¡Aplausos! Vamos a desplazarnos ahora a lo que sería la procesión, la procesión de un pueblo cercano a Toro, nos vamos a ir a la zona de Tagarabuena, Pozo Antiguo, para hacer la procesión de pasalodos y en este caso hemos querido innovar un poco, no innovar nosotros, o copiar de lo que otros hicieron y van a escuchar como en este caso la luceína evoluciona del toque tradicional, hace un toque ya más contemporáneo y van a ver como en este caso Ricardo y yo vamos a hacer este toque de procesión, procesión de los pasalodos a dos voces, acompañado en este caso de lo que sería una percusión grave un tanto en base. Procesión de los pasalodos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Gracias!